Y encontré a la mujer de mi vida, dice Oye mi amor No encuentro las palabras para describirte la felicidad Que vive dentro de mi alma, porque te tengo contigo Siento que ya tengo junto a mí lo que merece mi vida Por eso en las mañanas a Dios le doy gracias Porque te conocí Por enseñarme el camino A esa sonrisa que alegra toda La ilusión de mi vivir Sin ti de mí que sería De ti me enamoré y nunca te voy a cambiar por nada Mujer te adoraré, lo probaré con hecho y no palabra Me hace sentir muy bien Con cada beso me estremece el alma Y siento que a la vez no hay un espacio más aquí en mi alma La mujer de mi vida La mujer de mi vida ya la tengo junto a mí Y no la callo por nada Ella me ama, yo soy feliz Hoy soy un hombre muy alegre y muy contento Gracias a ti Gracias a ti, mujer de mi alma Cada segundo te llevo en mi pensamiento Aunque esté lejos, vaya donde vaya Y es que tú me inspiras, mi amor Es tan grande el orgullo Tan grande mi vida Que no sería capaz De cometerte una falta O de engañarte algún día Yo dudo Que lo intente alguna vez Te juro que no lo haría Ya te convencerás Que lo que digo es incomparable Por eso me amarás Y yo nunca me cansaré de amarte El tiempo lo dirá La vida misma sé Que va a enseñarte Que soy tu realidad Y para mí tú lo más importante Y la mujer de mi vida yo ya la tengo Junto a mí No la cambio por nada Porque ella me ama Así soy feliz Hoy soy un hombre muy alegre y muy contento Gracias a ti, mujer de mi alma Cada segundo te llevo en el pensamiento Aunque esté lejos, vaya donde vaya Cada segundo te llevo en el pensamiento Aunque ande en Houston Aunque ande en Dallas En Macallan, en San Antonio Siempre te llevo en mi pensamiento Vaya donde vaya Tu vaya donde vaya Bravo, señores Un fuerte aplauso para Jimmy Que se escuche Vamos a ver esos aplausos Muchas gracias